Gracias, nos esforzamos en ello. Les comentaba que esta tarde tenemos a Gaby Huerta y Rodrigo Rodríguez. Les voy a leer un poquito de lo que han hecho nuestros invitados. Gaby Huerta es consultora de marketing digital, graduada con honores de la licenciatura en mercadotecnia por el TEC de Monterrey y certificada en relaciones públicas en medios digitales por la Universidad Nacional de Singapur. Tiene más de 11 años de experiencia profesional, ha trabajado en el análisis y estrategia digital para marcas como Grupo Modelo, Mattel, Ricolino, Sam's Club, Liverpool, Tox, Telcel, entre otras. Además de impartir diferentes y muchas conferencias de comunicación digital en nuestro país y en otros países. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Gaby. Y bueno, Rodri, porque además es mi estimado amigo. Rodri, sus primeros pasos en el mundo del Internet fueron en Yahoo México como Customer and Content Solutions, donde desarrolló contenidos para campañas de publicidad en el área de Yahoo Search Marketing y fue responsable y coordinador del área de suscripción asistida y se especializó como CEO. Actualmente es el CEO de Grupo Estratégico de Soluciones Publicitarias, es emprendedor, es su empresa. Y él cuenta con una alta experiencia en planeación de medios digitales para gobierno y asesoramiento en temas digitales. Entre las cuentas que ha llevado destacan Comex, Grupo HIR, Terra Networks, Cedesol, CENER, CEMARNAT y el Instituto Nacional de Migración. Ha desarrollado estrategias dinámicas, aplicaciones y optimizaciones para usuarios oficiales en redes sociales. Y su principal objetivo es liderar estas comunidades, siempre como un engagement entre la marca y el consumidor. Bienvenido, Rodri. Muchas gracias. Cada vez que escucho esa semblanza, digo, han sido demasiados años, ha evolucionado demasiado el Internet. Y yo podría concluir que todo lo que es el Internet ha cambiado, ha cambiado y está cambiando en cada momento. Pues, además de agradecerles que estén aquí hoy con nosotros, gracias Gaby, porque sabemos que tu tiempo es limitado, que tienen muchísimos proyectos. Y de verdad, gracias a los dos por aceptar platicar con nosotros y nuestros emprendedores juristas. Dicen que tu marca personal es lo que aparece en Google sobre ti cuando te buscas. La verdad es que a mí de repente eso me da miedo porque puede aparecer cualquier cosa, hasta cosas que uno no sabe. Y por eso están, para nosotros, para Isaac y para mí era importante desarrollar este tema con ustedes. Nosotros sabemos que hasta hace poco tiempo, o bueno, todavía existe este desarrollo de emprender para los juristas, de bueno, yo salgo de la universidad, trabajo, obtengo un cargo público, junto algo de dinero, tomo un poco de experiencia y puedo poner mi despacho. Sabemos que esa es una forma que fue funcional y que es una forma tradicional de emprender. A partir de la, más bien, a partir de la era digital, sabemos que los juristas y los emprendedores juristas tienen otro camino, tenemos otras herramientas y tenemos otro campo profesional. En este ambiente donde las nuevas tecnologías nos han ayudado o nos han empujado a nuevas formas de hacer emprendimiento, ¿cómo nos dirías tú, Gaby, cuál sería el papel de la marca personal para nosotros como juristas? Claro. Mira, la marca personal, o sea, todos tenemos una marca personal. O sea, nos conocen por ser el fiestero, el divertido, el trabajador, etcétera. Entonces, a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos justamente creando una percepción hacia los demás. Entonces, cuando nosotros le ponemos un poco de marketing a esta personalidad, es cuando nosotros podemos dar una estrategia y comunicar justamente lo que nosotros queremos comunicar al mundo. Porque, por ejemplo, yo he conocido ingenieros, abogados, contadores muy buenos, pero se la pasan compartiendo memes o de plano no tienen redes sociales porque no tienen tiempo, les da un poco de pena. Entonces, en estos momentos es muy necesario tener presencia en medios digitales. A ver, Gaby, nos está diciendo que los memes que compartimos no comunican o que no es eso. Mira, lo que pasa es que muchos memes son como a modo de juego o de queja o... Si este tipo de memes no tiene nada que ver con tu profesión, entonces sí te aconsejaría que mejor, pues, pensadas dos veces antes de publicar este meme. Digo, está padre ser divertido y todo, pero al final del día, o sea, el... Imagínense que yo les digo, a ver, piensa en una marca de galletas. Entonces, hay miles de marcas de galletas peleando en la cabeza de las personas. Y lo mismo pasa cuando yo necesito urgentemente un abogado, porque yo no sé qué hacer, necesito un contrato ahorita. Entonces, ¿en quién voy a pensar? Entonces, de verdad, todo este proceso mental, tú lo puedes ir construyendo al comunicar efectivamente que eres un abogado, que estás participando en la industria, que estás compartiendo tips, artículos. O sea, que realmente se vea que eres abogado. Porque más bien el tema con los memes, digo, son muy bonitos y son muy divertidos. Pero el tema es que cualquier persona puede publicar un meme. Entonces, aquí lo importante es ir justamente construyendo esta imagen profesional de lo que realmente estás haciendo. Y tener la conciencia de que lo que se publica en internet se queda ahí. O sea, aunque lo borres, puede que alguien haya tomado un pantallazo. Entonces, también tener esta conciencia de que tú estás construyendo esta percepción y que justamente cuando alguien necesite un abogado urgente, que piensen en ti. Yo quisiera ahí agregar un punto de una experiencia que tuve con un cliente que me pedía que buscáramos a sus candidatos para una dirección de un banco. Es un banco muy importante. Y entonces, lo que hacíamos nosotros era un research de todo lo que se publicaba y de todo lo que existía en la red, en la blogósfera, sobre los candidatos a dirección. Y en el 2014, le estoy hablando de 2018, y en el 2014, ahí en Twitter, desde abajo, ahí en perdido, había un tuit en contra de ese banco. Imagínense, nosotros lanzamos publicaciones, tuits todo el tiempo sin saber que cuatro años podemos estar buscando trabajo en ese banco al que nosotros estamos atacando en un momento. Entonces, creo que es muy importante lo que comenta Gaby, y es muy importante que sepamos y entendamos el alcance y las implicaciones que representa el que nosotros estemos compartiendo contenido de todo tipo. Entiendo. Ahora, cuando los juristas nos hablan de marca, salvo los que nos dedicamos a la propiedad intelectual, pensamos en algún signo distintivo, estos elementos como muy jurídicos, quizás la gran mayoría de los colegas pensarán en marcas como las de sus currículums, las empresas que han trabajado, para las cuales han trabajado ustedes y todo ese tema, pero creo que sería poco probable que los juristas pensáramos en nosotros mismos como una marca. O sea, ¿de eso va entonces el personal branding? ¿De considerar a nosotros o a nuestro trabajo como una marca? ¿Qué opinan sobre ello? Bueno, yo personalmente creo que hay tres preguntas que nos debemos hacer, que son las fundamentales, que es ¿quién eres? ¿Quién dices que eres? ¿Y qué dice la gente que eres? Cuando tú conformas esas tres preguntas y empiezas a hacer esa evaluación sobre lo que piensa la gente, sobre lo que tú crees, sobre lo que estás incluso generando, porque todo está comunicando, el tono de voz, la forma en la que nos vestimos, las amistades, lo que subes, las fotografías, y todo este cúmulo de comunicación no verbal, verbal, gráfico, multimedia, todo se está compartiendo y está generando una percepción dentro de la mente de los clientes, consumidores y de todo el público en general. Es correcto. Sí, me encanta esto que comentas, porque justamente todo lo que comunicas, o sea, todo lo que uno publica está comunicando algo. Entonces, de verdad, sí hay que pensarle dos veces o más antes de publicar algo y tener mucho cuidado con esto. Y además, también, por ejemplo, en el manejo de marca personal, una de mis recomendaciones es que manejes un nombre y un apellido, porque hay personas que son como María Cristina de los Santos, Macías, Domínguez. Entonces, o sea, es como las marcas comerciales. Tratemos de que sea conciso un nombre, un apellido, y que construyas también sobre esto. Porque hay veces en que nos cambiamos el nombre o le agregamos el apellido materno. Entonces, aquí el tema de la construcción de la marca personal también tiene que ver con la constancia. Entonces, también es que la gente te ubique por tu nombre, tu apellido y también el nombre de usuario que manejes en redes sociales. Pues tratar que vaya de acuerdo a tu nombre, a tu profesión, a tu proyecto, y que no sea algo que estés cambiando constantemente. ¿Qué tan conveniente es que nosotros hagamos un perfil personal o una fanpage de nosotros como si fuéramos una figura pública? ¿Cuál sería la diferencia en los dos casos? ¿Y los dos casos me sirven como si fuera mi currículo, por ejemplo? La verdad es que yo recomiendo siempre que tengamos un fanpage como una persona pública, que tengamos un Instagram para negocios, incluso si tú quieres empezar a generar y a comercializar toda la parte de conexión y de desarrollo de una personal branding. Pero si tú deseas incluso no ser ubicado y no ser, pues obviamente, bueno, que nadie te esté siguiendo dentro de las redes sociales, pues obviamente eso ya también va a ser muy difícil. Porque todos y cada uno de nosotros hemos estado en fiestas donde toman fotografías, donde toman videos. Entonces, muchas veces dicen, no, 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 yo no me etiqueten, no quiero aparecer en la fotografía, no quiero nada. Pero obviamente no es la única persona. Todos nos estamos convirtiendo en reporteros, todos nos estamos convirtiendo en esta parte de exposición y es muy difícil que a veces nosotros vivamos en el anonimato. Entonces, yo la verdad recomiendo siempre que estemos conscientes que empezamos a ser visibles para todo mundo, empezamos a ser una persona pública y más si queremos empezar a encontrar clientes en las redes sociales y más si queremos empezar a comercializar nuestro nombre, nuestra reputación y bueno, todo lo que nosotros hacemos en cuanto a nuestra experiencia. Claro, sí, justamente es eso. Y aparte también, otra recomendación es que, digo, hay personas que dicen, ¿sabes qué? No me gusta Facebook, yo prefiero manejar todo en LinkedIn o en Twitter. Es perfectamente válido. Aquí depende del tiempo que tú quieras dedicarle justamente a compartir contenido de calidad para que la gente te vaya ubicando como un abogado especializado en todas las diferentes áreas que hay. Entonces, o sea, si tú quieres estar en Facebook y hacer un fanpage o un Instagram público, como comenta Rodrigo, lo puedes hacer, pero también hay más redes sociales. Aquí el gran reto es justamente la constancia, porque cualquier persona puede abrir un perfil en redes sociales, pero mantenerlo y atender a tu comunidad y contestarle a la gente cuando te hagan una pregunta o que se te acerque un cliente, esta es otra cuestión. La constancia, pero de contenido de valor, no de los memes que comentaba Gaby. La verdad es que a mí me sorprende cómo incluso amigos están subiendo todo el tiempo memes y dicen, es que no tiene nada que ver con mi vida. No, la otra vez a mí me pasó que un cliente subió así como un meme sobre que le habían roto el cristal. Entonces, yo obviamente le escribí por WhatsApp y me dijo, ah, no, es que es un meme. Entonces, prácticamente ahí cambia toda mi percepción sobre lo que este cliente está comunicando, está expresando, está generando y que obviamente él está publicando todo el tiempo y está publicando cosas que no tienen nada que ver sobre su trabajo, pero que cuando realmente tú quieres tomarlo en serio, pues obviamente se te diluye toda esa idea e incluso generas percepciones erróneas sobre su vida, sobre sus acciones. Sin embargo, percepción es realidad. Eso tienen que tenerlo clarísimo que pasa en redes sociales. Si tú estás todo el tiempo diciendo, ay, es que no me alcanza, es que no me alcanza, o sea, yo voy a creer que eres una persona que tiene problemas financieros y entonces cuando a lo mejor tú dices, solo son memes y todo esto, pero para mí, en mi percepción, ya se está convirtiendo en una realidad. Y eso es lo que pasa muchas veces con estas fake news que tenemos en Facebook, que compartimos sin tener validación, sin ver fuentes, que solamente estamos compartiendo porque, ah, el título es muy alarmista, no leemos la nota y obviamente ya estamos generando una bola de nieve que impacta directamente a la imagen tuya y de la persona que está en cuestión en la noticia. Chicos, ¿cómo podemos elegir o cómo, ¿qué nos recomiendan ustedes como tips para que yo sepa qué red elegir, qué red me conviene? Porque, bueno, también es cierto que no podríamos, si la clave de las redes sociales es la constancia y generar contenido de valor, pues difícilmente podría hacerlo para tres o cuatro perfiles, ¿no? Para tres o cuatro redes sociales. ¿Cómo elijo la que más me conviene? ¿Cómo sé cuál es la que más me conviene, más bien? Pues, la verdad es que aquí yo siempre me centro en donde está tu público. Si tú estás consciente que tu público objetivo está en Facebook, que está en Twitter con mayor atracción, pues obviamente vete donde está tu público. ¿Para qué te metes en Pinterest que está enfocado a mujeres y a lo mejor tú estás buscando un segmento muy específico? También hay que entender que Facebook prácticamente es la red social. Nueve de cada diez personas estamos en Facebook. Entonces, también es una de las de las redes sociales que tiene mayor capacidad, mayor alcance. Si tu enfoque quiere ser 100% profesional, pues obviamente te vas a LinkedIn. Sí, es muy importante esto que comenta porque obviamente si quieres estar generando contenido de valor, contenido que realmente agregue, pues obviamente una conexión con el público, con tus clientes, pues obviamente vas muy cansado y te la vas a estar pasando todo el tiempo. Por eso es que cuando ya vas evolucionando en tu marca personal, obviamente ya se va integrando un equipo que te está apoyando. pero cuando tú vas iniciando, la verdad es que yo recomendaría ubicar dónde está el mayor número de tu audiencia, de tu person, de tu buyer person y ahí es en donde tendrías que estar para que puedas tú capitalizar, pues obviamente esta audiencia que se encuentra en esa red social. Exacto, buenísima aportación. Justamente hay que ponernos en los zapatos de las personas que pudieran ser nuestro cliente potencial y bueno, también complementando el tema de LinkedIn que viene creciendo muchísimo. Incluso también hay personas que estamos más en Twitter y que ya tenemos una comunidad ahí. También es cuestión de gustos, o sea, hay gente que le gusta mucho también diseñar y generar, bueno, aquí imágenes o videos y le gusta mucho Instagram, por ejemplo. Entonces, es una combinación de ambos. O sea, en primer lugar, ¿dónde pudieran estar tus clientes? Pero también, ¿con qué plataformas tú te sientes cómodo de estar publicando y generando este contenido? Ok, bueno, parecía que el tema de personal branding es muy amplio. Pensaría que se requiere tener una estrategia para empezar a abordar o para empezar a construirse a sí mismo una marca personal. ¿Qué estrategia para empezar a construirlo recomendarían? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Ya hablaron acerca de determinar el buyer persona que ya platicamos hace ocho días un poquito sobre el tema del buyer persona como este objetivo, el público objetivo al que voy a delimitar. Rodri ha hablado un poco acerca de mirar dónde estamos parados, a través de qué medio voy a construir, pero también recuerdo que al inicio de esta charla estábamos platicando o hablaban acerca de que todo comunica, los colores, la voz, el tono de la voz, claro. ¿Qué elementos integrarían esta estrategia para construir personal branding? Pues yo creo que el personal branding es algo que realmente se construye con el tiempo, al ser constante, al tener un objetivo, al tener realmente muy bien centrado quién eres, qué quieres comunicar, cuáles son tus valores, cuáles son tus beneficios, cuál es la historia que quieres contar al mundo que también pues obviamente debe de ser una historia que sea pues afín a lo que tú estás queriendo posicionar. Yo siempre digo que el personal branding no es el resultado, sino es la forma en la que yo estoy todo el tiempo desarrollando mi vida. No es algo que yo esté queriendo pues construir, sino es algo que es el personal branding no es algo que yo quiera pues estar todo el tiempo queriendo ingresar en la mente de los consumidores, sino que es algo que se transpira, que se inspira, que cada vez que yo me subo en un escenario o que yo estoy hablando en una cámara, pues obviamente eso es lo que hace que se vaya todos los días construyendo un personal branding. Claro, y complementando, bueno, mi método sería en primer lugar conócete a ti mismo, o sea, todos hemos tenido experiencias laborales, pero no te puedes encasillar en otra empresa, ¿no? Así de, ay, es que yo trabajé en tal empresa, no. O sea, primero conócete a ti mismo, reconoce tus virtudes, tus defectos y también hacia dónde quieres llegar y también la forma en la que tú puedes ayudar a las personas. O sea, en el tema de abogados hay muchísimas divisiones, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, desconozco todas las divisiones que hay en tema de leyes, pero más bien, ¿tú cómo puedes ayudar a otras personas? O sea, con lo que sabes, piensa esto. Este es el primer paso, conócete y ve la forma en la que puedes aportar a los demás. Segundo paso, sé constante, por lo menos ten presente, empieza con una publicación por semana, si quieres, o una publicación al mes. Entonces, el chiste es empezar y que poco a poco te vayas familiarizando con las redes sociales. Yo te recomiendo hacer un calendario donde digas, ok, en septiembre viene todo el tema del grito y fiestas patrias. Entonces, que tú tengas muy presente que vas a hablar sobre estas fiestas y, bueno, tú te puedes subir con el tono en el que tú quieras, ¿no? Acerca de cómo vas a ayudar a otras personas, o si esta fecha significa algo para ti como abogado. Entonces, que tú tengas planeado, empieza con una fecha al mes, si quieres, y que sean fechas relacionadas a tu rubro, ¿no? O sea, puede ser temas de privacidad, por ejemplo, en enero, luego, por ejemplo, en febrero, que viene el día del amor, también hay abogados que están defendiendo a personas que se divorcian, todo este tema. Entonces, justamente ir viendo a qué fechas me puedo ir subiendo. Entonces, poco a poco ve agarrando este ritmo y esta constancia para que vayas generando tu marca personal. Muy bien. Oigan, aprovecho para saludar al maestro Enrique Larios. Este es algo muy emotivo, los saludos que nos mandan. Recuerdo que en la licenciatura me dio clases de Derecho del Trabajo. Muchas gracias por estarnos viendo. Vamos a continuar con mucho mayor ánimo porque nos están viendo incluso nuestros profesores que nos formaron. Oigan, sobre este tema entonces estamos hablando de conocerse a sí mismo, de a partir de ahí empezar a crear contenidos y de la constancia. Cuando estábamos preparando este conversatorio, Lore y yo, hicimos un benchmark o una búsqueda sobre qué abogados, qué colegas, qué juristas estaban comunicando con la audiencia que podrían contratar sus servicios de manera correcta. Nos encontramos con una realidad muy cruda. No encontramos un solo abogado o un solo jurista que le estuviera hablando a ese Bayer persona o a ese objetivo de su comunicación. es el lenguaje normalmente de los colegas es en términos jurídicos, en términos científicos de la ciencia jurídica, pero no en términos terrenales, en lenguaje humano le podría interesar lo que sabe, ¿no? Contratar lo que sabe. Y bueno, decía Lore, es que hay un área de oportunidad importante. Pensamos, una de las hipótesis es que a veces nos da un poquito de miedo salirnos de esa zona de confort, de hablar de lo que sabemos, de lo que dominamos, la técnica jurídica, por temor a caer en una, en afectar nuestra reputación digital, que ya hablábamos un poquito de ello. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema? ¿Han trabajado con algún abogado, algún jurista, o han analizado algún caso de algún jurista que esté activo en redes? Porque si hay muchos activos en redes, ¿cuál es su opinión al respecto? Aquí yo quisiera entrar en este punto, porque todos hemos escuchado los abogados de las personas famosas, y hemos escuchado abogados que son obviamente relacionados con cuestiones ilícitas, por ser el abogado de ciertas personas que están en juicio, y creo que ahí es en donde ellos deberían de estar capitalizando y estar viendo cuál es realmente lo que ellos quieren comunicar y con lo que ellos quieren pues obviamente relacionarse y que obviamente están pues como tú comentabas encasillándose en ciertos temas. Muchos de estas personas a mí, clientes a los que han tenido como esa inquietud de decir, oye, yo quisiera tener pues mi página web y quisiera entrar en redes sociales para incrementar mi cartera de clientes, muchas veces se quedan en esas simples propuestas porque obviamente les da miedo entrar a las redes sociales, no saben cómo entrar de forma correcta, pero además también lo que sucede es que creo que ellos están como también muy encasillados en entender que las redes sociales pueden vertir en cosas negativas y que puede haber que si no suben un comentario adecuado, que si no suben algo que esté realmente preparado, algo que pueden empezar a generar toda una serie de problemas porque se pueden volver virales y entonces al no conocer cómo funcionan las redes sociales pues prefieren mejor quedar en el anonimato, pero ¿qué creen? Ellos ya están en las redes sociales, ya hay gente hablando de ellos, ya hay gente que está nombrándolos, ubicándolos, compartiendo fotografías, compartiendo experiencias sobre ellos, aunque ellos no quieran entrar en redes sociales, aunque los juristas ya digan no, yo no quiero entrar, ya hay alguien hablando de ellos y es mejor estar que no estar porque si tú te vuelves o intentas volverte al anonimato a una persona que no está en redes sociales, te aseguro que ustedes hacen un research de ellos y automáticamente van a salir resultados sobre esas personas. Entonces, yo recomendaría principalmente estar que no estar porque así puedes controlar mucho mejor los comentarios que están ubicándose sobre tu personal branding y así mismo también puedes tú empezar a ubicar cuáles serían los principales problemas sobre los que te pudieran estar atacando. y bueno, creo que existen, existimos muchos profesionales que podemos nosotros ayudarlos y llevarlos de la mano para que obviamente generen estrategias correctas, estrategias paso a paso y que empiecen ellos a entender el mundo de las redes sociales que como siempre yo lo he dicho, estamos haciendo networking solo en otra plataforma, estamos haciendo relaciones públicas, los simposium, los seminarios a los que los grandes maestros asisten, es lo mismo solamente que ahora lo estamos haciendo en plataformas virtuales. En plataformas virtuales y con un alcance impresionante que era lo que buscábamos de repente llegar a más gente, a mí me parece curioso porque es cierto que no estés en redes sociales también dice algo de ti, también estás lanzando un mensaje y uno de los mensajes que estás lanzando cuando no estás en las redes sociales es que no estás apegado o no estás influenciado o no estás haciendo uso de las tecnologías y eso también te está marcando como que te estás quedando atrás, que no estás incursionando en estos nuevos medios, bueno, que ya no son tan nuevos. A mí me parece curioso cuando ustedes hablan de se trata de hacer contenido de valor ¿cómo sé yo cuál es ese contenido de valor? O sea, se trata de siempre, como dice Isaac, se trata de que yo siempre esté hablando de los grandes juristas de la historia, se trata de que yo venda mi producto, si yo tengo dos o tres pasiones como jardinería, hago tal cosa, repostería, aprendí a hacer tal cosa en la pandemia, ahora que todos aprendimos un talento especial, que desarrollamos un talento especial en la pandemia, ¿qué podría ser contenido de valor que yo pueda publicar y que sume o que pueda capitalizar para mi profesión, para mi personal branding? Pues aquí quisiera tomar esta pregunta porque a mí esa pregunta me la hacen todos los días, oye, soy un médico y me dices que contenido de valor, pero ¿qué es lo que voy a publicar o qué es lo que voy a darles? O sea, mira, yo siempre lo que digo es el contenido de valor es ese contenido que realmente va a aportar, va a ayudar, va a enriquecer a tu cliente, a tu consumidor, a tu buyer persona, o sea, es algo que realmente le va a aportar para poder desarrollar y para poder trabajar y para poder empezar a generar a partir de ese conocimiento va a poder construir. Obvio, mucha gente tiene miedo de, bueno, pero si yo doy todos mis tips y yo doy todo mi contenido y todo mi conocimiento, mis años de estudio, o sea, entonces, pues ya ellos lo van a poder hacer y ese es un gran error de las generaciones pasadas donde creían que el conocimiento pues obviamente era el valor. Hoy lo que está haciendo el valor es esta conexión, es esta confianza. Si tú estás dándole contenido de valor, pero más allá del contenido como el jurista del día, el jurista de hace 100 años pasó, si le estás dando tips de, oye, ¿sabes cómo divorciarte en cinco días? ¿Sabes cómo que el mes de septiembre es el mes del testamento y te puedes y las principales notarías están ahorita bajando precios y que para todos los de salud está haciendo gratis? O sea, contenido de ese tipo es el que a la gente normal, a la gente que no sabemos estos términos, realmente nos aporta, pero muchas veces los expertos, los grandes profesionales quieren mantener este contenido, que incluso ese contenido ya existe en internet gratis, ya existe todo ese contenido gratis si te pones a googlear, entonces dejemos un poquito de ser tan reservados con nuestro conocimiento, porque cuando nosotros damos, les prometo que más personas van a querer estar ahí, entonces hay una regla que se dice que tú si das el 80% de tu contenido gratis, el 20% lo tienes que cobrar, pero ese 20% lo tienes que cobrar como el 100% de lo que tú estás aportando. Es correcto, y también complementando justamente esto, es por ejemplo, si tú eres un abogado que va a ayudar a mujeres que viven por ejemplo violencia doméstica, entonces ponte en el lugar de la persona que está viviendo violencia doméstica, le puedes decir en sus redes sociales, no estás sola, acércate a este número, acércate a esta información, o sea, también es realmente ponerse en el lugar de la gente, en cambio, si tú eres un abogado que está más enfocado a empresas grandes, a ver, hay que identificar qué le duele a la empresa, entonces, cómo tú vas a poder aportar esto, por ejemplo, si tú estás buscando justamente qué es lo que necesita una empresa para darse de alta, o cómo puede cambiar de diferente tipo de régimen de persona moral, entonces, si tú le das nada más una probadita, o sea, tampoco le tienes que dar todo lo que tuviste en todo un semestre de esta materia, si tú le dices a la gente, no, pues, existen las SAPIs, las SAS, y diferentes sociedades, ¿no? La verdad, ustedes sabrán más de este tema, si tú ilustras a una persona con esto, en palabras sencillas, y que todo el mundo puede entender, imagínate que le estás hablando que todos nos especializamos y todos estudiamos una carrera y todo, pero cuando hablas en redes sociales tienes que ser muy accesible, muy directo, muy fácil de entender, o sea, justamente Albert Einstein decía que realmente hay que comunicar de una manera muy simple, o sea, y ver que la gente realmente nos entienda, entonces, primero entendamos a qué tipo de personas queremos ayudar, que serían nuestros clientes, y entonces ponernos en sus zapatos y darles estos tips muy rápidos, o sea, no le vamos a dar toda la solución, pero es un tip útil, que puede estar público, pero tú lo vas a comunicar a tu manera, incluso ahí puedes poner, incluso si tienes un logotipo, o el logotipo del despacho que te estás formando, o tus apellidos, pero aquí justamente es eso, es ponernos en los zapatos de las personas, y que también tú te acerques con tus clientes y platiques con ellos, así de, oye, y qué fue lo que te llevó a esta situación, y qué fue lo que viviste que detonó la situación, entonces, también es mucho entender como qué es lo que le duele a tu cliente potencial, y a partir de eso, compartirle tips de utilidad, ¿vale? Estamos hablando de centrar mucha nuestra atención en torno a los usuarios de nuestros servicios, entonces. Totalmente, yo creo que si nosotros nos desconectamos de nuestro consumidor, nos desconectamos de nuestro cliente, obviamente no vamos a, vamos a estar hablando contenido que no les va a interesar, contenido que ni siquiera lo van a leer, contenido que ni siquiera van a estar realmente interesados, y obviamente vamos a tener el resultado que nadie va a tener conexión con nosotros, no va a generar una comunicación. Ahí también creo que es muy importante saber cuál es nuestra propuesta de valor única, cómo podemos nosotros aportarle desde quienes somos, porque ahí es en donde también conectamos con cada diferente segmento de usuario, si a mí, yo soy una persona que me gusta que me hablen con amor, pues voy a buscar al jurista que me hable y me diga, oye, Ro, tranquilo, no te preocupes, mira, te van a quitar la mitad de tu casa, pero no te preocupes, va a estar bien, entonces ya como que ahí yo voy a decir, ah, bueno, ya mi abogado me está, y si a ti te gusta que te den más directo, con números, o sea, también, por eso es que creo que aunque haya miles de abogados, miles de médicos, tú tienes un segmento especializado con el que vas a conectar, y es por eso que es muy importante lo que decía Gaby sobre este tema de conocerse, cómo es mi personalidad, cómo voy yo a aportar, porque si habrá otro jurista que está haciendo lo mismo, pero si yo soy una persona que todo lo hace muy directo, muy este, con números, muy racional, pues obviamente voy a conectar con esa persona que quiere que solamente le esté dando números, que me pueda conectar con todo esto, entonces ahí es en donde nosotros podemos encontrar ese nicho de mercado, y podemos empezar a generar contenido que les haga sentido a este tipo de personas, y ahí entonces vamos a empezar a generar toda una relación, una comunidad, que cuando nos damos cuenta, pues obviamente existen más personas igual que nosotros, que nos gusta que nos apapachen, o personas que nos gusten que nos digan las cosas directas, entonces creo que hay muchísimas formas de pensar, de ser, que podemos nosotros identificar y podemos nosotros conectar. Bien, quisiera hacer un espacio para agradecerle, porque sí, la verdad es que tenemos muchos seguidores, y en especial quisiera agradecer que nos estén viendo las maestras Fernanda Silva, Marta Rábago, la doctora Norca Samarripa, Irene Negrete, Sarita Mispalma, Liz Gallardo, gracias a quienes nos están viendo desde Chiapas, desde Guatemala, bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos porque se conecten con nosotros, ustedes nos hablan de que finalmente la marca personal es la huella que nosotros estamos dejando en internet, cuando Isaac y yo estábamos haciendo nuestra investigación o revisando qué juristas estaban conectando con la gente y no encontrábamos, también decíamos a lo mejor en mucho nos da miedo que nosotros en la vida real, bueno, más bien en la vida personal, ya nos hemos preocupado por construir una reputación que no quisiéramos empañar haciendo cosas mal en las redes sociales donde podemos dejar una huella permanente, ¿qué pasa cuando nosotros con intención o sin intención ya la regamos? ¿ya pusimos algo? dice Gaby, ya le sacaron el pantallazo, no lo borré a tiempo, ¿cómo hacen ustedes lo que se dice como manejo de crisis cuando yo como usuario de las redes sociales ya la regué? porque por mucho que, y ustedes saben, por mucho que contrates a alguien para que lleve tus perfiles, pues en algún momento uno publica, no lo haces bien o haces una publicación que no tiene tan buen impacto, ¿puedes revirar eso? Claro, eso es específicamente a lo que yo me dedico y todos los días tengo esta pregunta con clientes porque es muy interesante, ellos me dicen, oye Ro, es que la verdad es que yo soy una figura pública, yo soy una, un político, yo soy alguien que ya ha construido una reputación y que obviamente estos medios incluso me dan miedo, me dan miedo que me vayan a fotografiar saliendo de algún lugar, me vayan a subir un video, me vayan a hackear el teléfono, me vayan a lo que sea y la verdad es que realmente pues prefiero mantenerme pues en la línea, pero sé también que es necesario, también sé que con este tema de la pandemia no han podido generar pues obviamente presentaciones, no han podido tener este exposure y la única forma que lo han tenido que hacer ha sido a través de las redes sociales y de todo lo que es internet, entonces ahí yo lo que siempre hago es decirles anticipemos ante las crisis, qué es lo que realmente te causa tanto miedo, qué es eso y ahí se tienen que confesar, ahí tienen que realmente confesarse y decirme mira, pues la verdad es que pueden sacar esto, esto, esto y entonces ya teniendo nosotros esos elementos podemos entonces empezar a crear un plan que si en algún momento surgiera alguna comunicación, algún video, algún tweet, algún documento o algo, realmente ya pudiéramos nosotros estar preparados para poder enfrentar estos comentarios y estas crisis, ojo también, no todo lo que se vea negativo es una crisis, eso también es algo súper importante y que tenemos que aclarar porque los clientes es, oye, ya subieron una foto sobre una mesa que estaba sucia, entonces ya es una crisis y entonces la gente empieza, ojo, no todo lo negativo es una crisis, hay cosas negativas que nos pueden ayudar a generar un posicionamiento correcto si sabemos manejar esta crisis de una forma en donde podemos revirar y podemos empezar a generar una posición donde nos pueda ayudar incluso a tener más alcance, prever los escenarios posibles, ahora sí que ponernos como el abogado del diablo y entonces empezar a pensar, oye, ¿qué es lo que realmente a mí me podrían estar diciendo? ¿Cuáles serían los principales temas? Oye, se ha hablado sobre este tema de a lo mejor de género, entonces, ¿dónde me pueden golpear? ¿Dónde podemos? Y entonces, a partir de ahí incluso generar toda una campaña, toda una estrategia que nos permita a nosotros, pues obviamente que estar preparados que cuando manden eso ya haya contenido que esté aplastando. No se puede eliminar, o sea, no se puede eliminar el contenido negativo que exista en las redes sociales, pero sí puedes tú empezar a generar mayormente contenido positivo que obviamente haga que vaya disminuyendo o que la percepción venga a revirar, a disminuir este contenido que pues obviamente puede estar no controlado. formar un equipo de gestión de crisis creo que también es muy importante, saber con quién contamos, saber qué realmente nosotros necesitamos y con quién o con qué opiniones necesitamos contar para que en el momento que exista o que se genere una crisis podamos nosotros llamar a esos especialistas, llamar a ese experto que se podrá manejar. pero ¿qué creen? Que la gente y los latinos porque no solamente estos de mexicanos sino los latinos cuando ya tenemos la crisis es cuando oye Ro, ¿qué crees que me acaban de sacar un video? Oye Ro, ¿qué crees que me acaban? Y entonces ahí ya es como de ¿te acuerdas que hace un año te presenté un manejo de crisis? Entonces oye sí, sí, pero bueno pues oye ¿me puedes ayudar cuando ya el trending topic está así manteniéndose y es un trending topic mundial? del cliente Entonces ahí es donde creo que tenemos que tener una prever qué es las crisis que nosotros podamos observar. ¿Qué es la reputación de la marca? Pues obviamente ahí es en donde es nuestro principal activo y nuestro principal activo como bien comentabas Lore pues obviamente está está haciendo cuidado en un mundo este en un mundo personal pero esta misma reputación tiene que ser cuidada en medios digitales tiene que ser pues obviamente llevada por un experto porque siempre estamos pensando en oye tómame bien la foto para que salga bien en la portada tómame bien la declaración pero en internet muchas veces se nos olvida y creemos que hay tantas cosas tanta información que a veces la dejamos en las prioridades últimas y ponemos ahí al primo al sobrino al compadre a que lleve nuestras redes sociales y cuando están en la borrachera bueno ahí se sacan los tweets o sacan los comentarios o las publicaciones de las fiestas en una cuenta oficial entonces creo que todos estos puntos que hoy he traído aquí son muy importantes que los revisemos y que tengamos conciencia que nuestra reputación es un gran activo que debemos de cuidar y que realmente esto puede repercutir en ventas puede repercutir en nuestro en la forma en la que nuestros clientes tienen esta percepción yo tenía un cliente bueno tengo aún un cliente que me comentaba salió un video sobre una situación un poquito embarazosa y entonces él decía oye es que soy muy buena persona soy una persona buena ¿por qué la gente me está atacando? ¿por qué la gente está haciendo este tipo de comentarios a mí a mi esposa? ¿por qué? si yo soy una buena persona y porque obviamente la gente en redes sociales no está viendo el contexto está viendo el hecho que creo que también ahí tendría que tener un entrenamiento un entrenamiento para el manejo de este tipo de crisis esas figuras públicas y si tú estás ya queriendo entrar a las grandes ligas como persona persona pública como figura pública tienes que tener estos entrenamientos para estar muy bien blindado sobre tu reputación online totalmente y aparte complementando a mí me gusta mucho una frase que escuché en una conferencia acerca de ciberseguridad pero que también aplica al tema de las crisis ¿quieres paz? prepárate para la guerra y de verdad justamente en redes sociales estamos expuestos a una gran cantidad de réplicas de respuestas como bien dice Rodrigo no todo es crisis de hecho en mi curso yo tengo definido qué es un stalker un troll un hater un naysayer hay diferentes tipos de personas y hay que comunicar y responder de manera distinta cada una porque también puede haber gente que no tiene nada mejor que hacer y se pone ahí a criticar a los demás a esas personas mejor bloquealas y ya o sea tú continúa con tu proyecto también hay personas que pues bueno si ellos tienen la intención como de molestarte o de molestar a otros pero si tú le contestas o le das la vuelta de una manera inteligente eso te va a convenir entonces la realidad es que hay que tener presente que esto puede suceder entonces cuando tú ya dices ok estamos expuestos realmente todos o sea que alguien haga un photoshop que alguien haga un chisme que alguien conecte ciertas circunstancias pasadas con una actual y entonces de esta manera pues si estamos expuestos entonces hay que reconocer que hay un riesgo y que todos tenemos ese riesgo aunque seamos unas muy buenas personas la verdad es que no falta la persona que no tiene nada que hacer y se pone y se da la tarea de querer dañar a otros entonces solamente hay que tener conciencia de esto y que también hay niveles de personas o sea y hay mucha gente a la que no vale la pena contestarle nada y en cambio hay otras hay otras crisis reales que si hay que ver cómo es que podemos abordarla y justamente recibir un entrenamiento o una capacitación sobre esto o sea ya estar preparado digamos prepararse como para lo peor pero esperando lo mejor esa sería la idea y justamente si en un momento yo me equivoco porque estaba borracho estaba enojado estaba no sé estaba como en otras circunstancias o fue una publicación que encontraron cinco años atrás si tú lo consideras adecuado también puedes ofrecer una disculpa pública y también eso va a construir a tu marca personal entonces hay distintas circunstancias digamos que parecían ser negativas pero hay que entrenarse para ver cómo podemos resolver esto y también justamente otro tip es si tú quieres ser un gran abogado o ser un gran jurista también pueden haber otros abogados en Estados Unidos en otros países puedan dar ideas de cómo ellos comunican su marca personal en redes sociales y que tú puedas adoptarlas entonces también o sea no es un tema de híjole es que ahorita no hay muchos abogados en México entonces no tengo referencia no o sea ahorita en la era de internet hay que juntarse con gente en Estados Unidos en Europa en otros lados y hay que expandir nuestra mente para aprender más de otras personas viene a mi mente invariablemente la situación del licenciado Valeriano fue un boom ustedes en su en su opinión qué de positivo le ven a esa a esa crisis que hubo al final de cuentas una crisis que el mismo se indujo este y qué áreas de oportunidad tendrían partiendo como de ese caso cuál sería su opinión cómo capitalizas no las cosas que de repente pareciera que no claro pues obviamente todos sabemos quién es el licenciado Valeriano todos sabemos y podemos hablar de él y entonces o sea a mí me encantaría que él me llevara algún caso no lo sé de qué pero evidentemente eso es es esa parte donde todo mundo empieza a conocerte si nosotros buscamos una referencia sobre el licenciado Valeriano o sea inmediatamente empiezan a salir memes empieza a salir información de él empieza a salir todo lo que o sea su oficina empiezan a investigarlo empiezan a generar muchísima información sobre él y ya no nada más sobre él sino con su oficina la secretaria cómo va vestido o sea todo todo empiezas ya directamente incluso hasta agarrarle amor al licenciado Valeriano y entonces tú dices claro o sea todos tenemos en la mente te hablan sobre Louis Vuitton perdón sobre la marca y automáticamente ya lo haces referencia y dices traes un licenciado Valeriano y le ves a alguien la bolsa y es un licenciado Valeriano ¿por qué? porque lo estamos haciendo también ya algo viral algo algo que se está posicionando en el argot de las personas en todo el slang en todo el mundo ya está teniendo este tema y obviamente ahí él tendría que empezar a generar como bien lo comentábamos o sea un plan donde él ver todo este alquiler paga por tener alcance y si tú estás hoy teniendo los reflectores hoy estás teniendo toda esta información sobre tu empresa sobre tu negocio pues obviamente lo más importante que tienes que hacer es capitalizar y empezar a hablar y decir bueno si yo soy licenciado Valeriano que tenemos estos servicios ¿no? y automáticamente metes el comercial y automáticamente dices dónde están ubicados y das el whatsapp y empiezas a capitalizar ¿por qué? porque lo que estás obteniendo es alcance personas que están queriendo conectar contigo y personas que aunque no sepan que eras abogado o que personas que ni siquiera están en tu mismo estado ya te están buscando y estás siendo un referente de una marca y obvio las situaciones son complicadas ya cuando una marca internacional pues obviamente no quiere ser relacionada con este licenciado Valeriano pero en ese momento tú tendrías que entonces empezar a buscar la forma en la que me emites comunicados pides una disculpa empiezas a buscar la forma en la que te te llevas a generar una buena percepción delante de todos tus clientes pero ya tienes capitalizado todo y cada uno del alcance que tienes pagamos todos los días las marcas pagamos todos los días por tener alcance entonces esta idea de volverte viral y después de capitalizarlo son las estrategias que un buen mercadólogo quisiera tener en su cartera de clientes la verdad entonces creo que sí es muy importante que si se van a generar este tipo de estrategias estén muy bien cuidadas estén muy bien controladas y que sepan cómo las van a capitalizar y las capitalizas en vez de cerrar tu cuenta ¿no? exacto por supuesto en vez de que tú digas no ya no quiero los haters los trolls estas personas que todo el tiempo porque incluso esas personas te están dando exposure y alcance y entonces estás apareciendo una y otra y otra y otra vez y esto lo hace porque el algoritmo de las redes sociales funciona así y entonces tú ya estás viendo esa misma nota en todo momento pues claro porque genera una controversia y entonces todo el tiempo están generando una percepción de que todo mundo conoce al licenciado valeriano aunque realmente no sea alguien famoso pero esta percepción de que es alguien que se está volviendo viral lo convertimos en algo real muy bien oiga entonces personal branding no solamente sirve para proyectar un emprendimiento pensando en una firma o una consultoría de servicios legales sino entonces vería que el personal branding es un poco más transversal si estás trabajando para quizás el sector gobierno sector privado o estás por tu cuenta el personal branding es una podría ser una herramienta o es una herramienta fuerte para capitalizar tus conocimientos con un segmento de usuarios que pueden estar interesados en ellos ¿es correcto o qué piensan al respecto? si es correcto el personal branding sirve tanto para personas que están trabajando dentro de una empresa como para emprendedores al final del día es que pues bueno si tenemos vida pues también tenemos que ir comunicando poco a poco lo que estamos haciendo o sea el hecho de quedarnos callados pues si nos desconecta un poco con la realidad entonces hay que ver que realmente hay que tener esta constancia e ir comunicándolo si estás dentro de una empresa bueno y si vas a comunicar cosas pues revisa que sean cosas del dominio público o sea tampoco vas a publicar la presentación privada de tu jefe o sea no sino que vas a buscar información pública para que la gente conozca los servicios de esta empresa o de este despacho en cambio en cambio si tú estás emprendiendo o trabajas por tu cuenta entonces también comunica o sea realmente hay que comunicar realmente esta pregunta que haces es muy interesante porque muchos clientes me han dicho pero es que es mi vida privada y yo en mi vida privada quiero hacer lo que yo quiera y esta parte del negocio es el negocio pero como te desprendes y tú puedes y dices ah si es que yo soy un muy buen jurista pero voy y a lo mejor golpeo a un perrito y entonces o sea la gente va a decir oye tus valores que dices que tienes como jurista que tienes como un profesional de las leyes y entonces te toman una foto pero es que eso no tiene nada que ver conmigo ¿qué crees? si tiene que ver ¿qué crees? ¿por qué? porque ya la gente no está dividiendo o no está viendo esas fronteras entre lo que es público lo que es privado hasta dónde entra ¿por qué? porque además somos seres integrales o sea no es de que ah Rodrigo se quita el traje de experto en redes sociales y entonces ya está siendo el amigo o sea ¿por qué? porque así hoy estamos buscando seres integrales y donde ya incluso las fronteras offline online están desapareciendo ya empieza a haber una realidad aumentada ya empiezan a haber herramientas donde específicamente estás entrando tú a mundos virtuales donde entras y donde toda tu experiencia y donde todo lo que tú haces y comunicas en las redes sociales está generando un impacto y eso la gente tu público las personas que están cerca y lejos de ti lo están viviendo entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en esto de lo que nosotros estamos posteando publicando exponiendo porque aunque tú digas no yo soy muy buena persona y amo los perritos pero ese día me agarraste este pues ya sabes pateando al perro porque me desesperó me agarró en mis cinco minutos nada ya está el video ya está el screenshot ya está alguien que traía un celular y entonces te grabó en ese momento y pues ni modo tienes entonces que empezar a asumir las consecuencias de tus actos porque estamos viviendo una democracy donde todo mundo se convierte en un reportero con un teléfono entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de eso por eso hay tantas ladies tantos lords tantas personas que se hacen famosas no por las cuestiones correctas y así mismo también hay repercusiones ya laborales ¿no? entonces vemos e incluso hay empresas que se deslindan automáticamente de estas ladies de estos lords ¿por qué? porque no quieren ser vinculados con ese tipo de situaciones con ese tipo de valores porque entonces si yo soy una empresa que dentro de mis valores dentro de mi misión dentro de mi visión estoy comunicando ciertas características pues obviamente cuando aparecen estas ladies pues obviamente no construyen a ninguna a ninguno de estos valores y pues obviamente se tiene que tomar cartas en el asunto chicos entre nuestros seguidores nos pregunta Anisu Salas deberíamos construir una cuenta profesional distinta a la personal y quiero hacer un agradecimiento especial bueno todos mis agradecimientos son especiales pero a Fer Hernández Silva que es la primera que se conecta para vernos y para acompañarnos gracias Fer y bueno nos quieres ayudar a contestar todos gracias Fer gracias ok acerca de si quieres crear un perfil diferente ok lo que pasa es que cuando uno crea dos cuentas y que uno dice bueno ok esto va a ser lo personal y esto va a ser lo profesional pues es que la realidad los seres humanos somos muy curiosos entonces generalmente nos vamos a inclinar más y vamos a prestar más atención al perfil personal entonces aparte le va a salir a las personas a gente que quizá conoces y le va a salir el perfil profesional entonces van a decir ay que onda con esta persona es la misma persona o la hackearon o ya es otra entonces puede crear confusión o sea en mi opinión yo recomendaría que con las redes que actualmente tienes tú puedas justamente manejar empezar a manejar contenido adecuado y que realmente la gente vaya ubicándote como la abogada que eres entonces o sea depende también de la personalidad de cada red social cómo es que tú lo estarías ejecutando pero bueno mi recomendación sería manejar tratar de manejar un solo perfil si tú así lo deseas si tú te sientes más cómoda al separarlo ok sin embargo construimos bueno construyendo sobre lo que venimos diciendo hay que ser constantes o sea ponle más contenido a este tema profesional y también o sea es mantener estos dos perfiles vivos o sea darle el tiempo a estas dos redes sociales Rodríguez esto que comenta de darle el tiempo es súper importante porque si tú tienes el tiempo de tener una vida privada y entonces tienes para estar compartiendo y todo y además subiendo contenido y por el otro lado estar generando contenido para tu marca para tu negocio para todo esto pues a lo mejor puedes poner con todos los candados y toda la parte de privacidad al otro y solo aceptar realmente a gente muy cercana pero ¿qué crees? que en la práctica ya cuando lo estamos observando porque eso los clientes me lo preguntan todo el tiempo oye ¿puedo tener dos perfiles? claro pero al final o sea se vuelven locos y entonces dicen pero ¿cuál es el que me está generando más ingresos? ¿cuál es el que me está generando mayor alcance? ¿cuál es el que? ah ok pues entonces enfócate en el del negocio y ahí subes y además la gente le encanta ver que estás en este restaurante le encanta ver que estás viajando le encanta ver que además eres una persona real con sueños con tristezas con dolores con sufrimiento que no todo es éxito y entonces ahí es en donde realmente es el construir una marca personal que permita el tener un acercamiento una conexión un engagement con tu con tu buyer persona con tus clientes con tus amigos porque realmente todas las personas que hemos vivido esta transformación de convertirnos en figuras públicas en convertirnos en líderes en una comunidad nos damos cuenta que te empiezas a encariñar muchísimo con todos tus seguidores aunque no los conozcas aunque no realmente no estén cerca físicamente de verdad ya quieres estar conversando quieres estar impulsando y ayudándolos en todo momento entonces creo que si tú tienes el tiempo y tienes la capacidad para estar teniendo y manteniendo dos perfiles y todo puedes hacerlo pero si no también busquemos la forma en la que podemos ser más prácticos y en la que nos está generando mayores ingresos y siempre termina la comercial y entonces dicen bueno pues a lo mejor solo voy a compartir en el chat mis amigos pues esto pues adelante o sea lo puedes hacer es un área específica para que en tu grupo privado con tus amigos puedes compartir esa foto que quieres ok y ya en la otra pues obviamente es el negocio es la parte personal y si hay todo un esfuerzo hay todo un trabajo o sea todo mundo dice quisiera ser influencer y quisiera ser un líder de opinión y quisiera pero se dan cuenta que todos los días tienen que estar subiendo su vida todos los días tienen que estar subiendo contenido contenido de valor prepararlo generar entrevistas buscar este quien puede generar información y entonces ahí es donde ya dicen bueno creo que no creo que no soy buen influencer creo que no estoy preparado para estar compartiendo todo el día todo el tiempo mi vida y mis este mis todos mis pensamientos ok entonces pues mejor empieza construyendo poco a poco quien quieres mostrar quien eres y todo lo que tú eres para poder conectar con ese segmento con ese nicho de mercado al que tú siempre quisieras estar llegando exacto me encanta la idea de humanizar justamente esta marca profesional o sea porque no se trata de ser como súper cuadrado siempre sino también o sea mostrarle a la gente que disfrutas lo que estás haciendo entonces esto es algo muy valioso humanizar esta marca profesional me encanta este concepto buenísimo pues me encantaría seguir platicando con todos ustedes seguirles preguntando la verdad es que para los juristas estos temas es como pasarnos del otro lado de la mesa normalmente nosotros estamos acostumbrados a hablar mucho de lo que sabemos de lo que dominamos y este y nuestros clientes o nuestros asesorados a veces se quedan como con cara de guato porque manejamos muchos términos y todo este tema y a veces nos pasa lo mismo a nosotros de este lado es un mundo muy grande el tema del marketing específicamente el tema del personal branding me quedo con varias reflexiones sobre la mesa la primera de ellas es acerca del tiempo y de humanizar este manejo de las redes sociales hacerlo parte parte de nuestra de nuestro ejercicio profesional hacer esta estrategia para decir decidir cuánto tiempo vamos a a dedicarle a ese a ese a ese contenido y si esa inversión de tiempo va a tener un retorno también hacia nosotros mismos desde hace unos días he visto ahí por ahí una cuenta de TikTok de un un este adolescente que que habla incluso hasta de temas de filosofía este hasta de marxismo filosofía marxista en TikTok cuando lo vi me sorprendí completamente porque dije bueno qué más intangible que la filosofía a veces pueda haber entonces nosotros como como juristas nuestros nuestros servicios también son muy intangibles me quedo con esa reflexión también de investigar de hacer una googleada sobre qué plataformas serían las más las más adecuadas para empezar a comunicar esto que que hemos construido que 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 sabemos a raíz de nuestro ejercicio profesional y pues bueno me gustaría despedirnos con si nos comparten sus redes sociales donde podemos estar en comunicación con ustedes la verdad es que hay mucho aún por preguntar yo creo que podría ser un buen ejercicio que nuestra audiencia se acercara con ustedes les enviara algún tweet o en los medios donde ustedes estén presentes para ir rebondando en este tema el jurista requiere de estas herramientas para estar presente en la nueva era del ejercicio del jurista ¿cuáles son sus redes? muchas gracias Isaac de verdad yo traigo un regalo una sorpresa si me permiten regalarles un ebook de personal branding si me siguen y me mandan mensaje a Rodrigo Rodríguez Live Rodrigo Rodríguez Live en Facebook y Rodrigo Rodríguez Live en Instagram y me siguen y me mandan un mensajito de hola oye quiero el libro y automáticamente les mando la liga para que lo puedan descargar es un libro es un ebook muy pequeñito que trae los principales puntos del personal branding y creo que les va a ayudar muchísimo porque son las bases y que eso les va a abrir un poquito ciertos conceptos que a lo mejor los juristas no están tan familiarizados entonces quiero darles de verdad con todo el cariño ese ebook y solo siguiéndome y mandándome un mensaje privado Rodrigo Rodríguez Live ya lo mandé ah perfecto adelante buenísimo buenísimo muchísimas gracias a mí también me pueden encontrar como Gaby Huerta o Gaby Lu Gaby Lu se escribe G-A-B-I-L y triple O así estoy en todas las redes sociales y yo también tengo un regalo para ustedes yo también tengo los niveles de personal branding que es como una escalerita y entonces a partir de este mapa podemos encontrar en qué punto estamos y hacia dónde queremos ir entonces también mis redes sociales están abiertas justamente Twitter Instagram Facebook Gaby Huerta o Gabriela Huerta en LinkedIn ahí es donde me pueden encontrar muy bien colegas compañeros utilizan estas herramientas agradecerles muchísimo esta aportación que nos hacen este regalo que le hacen a la Comunidad de la Facultad de Derecho justo eso es lo que estamos buscando Lore y yo es posicionar estos temas en nuestra comunidad que son herramientas que nos van a servir pues bueno no me queda más que despedir este conversatorio como siempre nos dejan muchas tareas por desempeñar y agradecerte Lore mira todo lo que lo que podamos generar que padre y vamos empezando y vamos empezando exactamente pues este muchísimas gracias a todos les recordamos que el próximo jueves vamos a tener otro conversatorio con Innova Unam y vamos a platicar un poquito de que como la Unam nos puede apoyar para emprender como juristas entonces pinta muy bueno hemos generado varias herramientas y varias ideas desde los conversatorios anteriores hasta este conversatorio que se pueden ir ensamblando en la conversación que vamos a tener dentro de ocho días muchísimas gracias a todos y bueno pasen bonita noche gracias por seguirnos y gracias por escucharnos felicidades una vez más Isaac por ese regalo ya esperamos los chocolates muchísimas gracias estoy emocionadísimo muchísimas gracias abrazo muchas gracias gracias Gabi por los obsequios hasta luego Isaac nos vemos dentro de ocho días mándenos preguntas si por adelantado nos pueden enviar sus preguntas para que las vayamos ahí resolviendo sube gracias 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 un abrazo a todos adiós